Hola les comparto esta puntada que bordaré todo lo trabajaré con hilo doble con el primer tono voy a hacer líneas diagonales dejando como medio centímetro o pueden hacerla más cerrada para que la puntada les salga un poco mejor o se vea más mejor yo aquí la hice un poco grande el espacio pero se me olvidó realizar la más pequeña bueno vamos a dejar, yo aquí dejé lo de un centímetro de separación en diagonal ya se puede trabajar de esta manera o empezando del otro lado en diagonal así voy a trabajar con hilo cristal y con hilo doble hasta llenar el diseño con las líneas diagonales hasta llenar el diseño con las líneas diagonales ahora lo voy a trabajar de manera diagonal contraria dejando el mismo espacio y al realizar la línea arriba en vertical se van a ver unos rombos vamos a formar una cuadrícula en diagonal igual lo voy a realizar en todo el diseño para seguir la puntada de base o lo que será la puntada ya que está así la puntada con un segundo tono vamos a ir envolviendo el cuadro en cada hilera de manera vertical así paso a mi siguiente cuadro envuelvo mi cuadro y aquí ya llegué al contorno voy a jalarme hilo ahora lo voy a realizar pero del lado B voy a ir hacia abajo voy a realizar lo mismo pero ahora voy a ir hacia abajo formando un 8 o cruzando los hilos de esta manera aquí ya voy a llegar a mi contorno aquí voy a fijar y te voy a dejar una hilera sin trabajar voy a trabajar en la siguiente y voy a realizar lo mismo voy a envolver mi cuadro o rombo en vertical así voy a llegar al contorno envolviendo el cuadro ya que llegué al contorno en la misma hilera voy a bajar cruzando el hilo voy a cruzar en mi siguiente cuadro cruzo en mi siguiente cuadro en mi siguiente cuadro acá paso en el siguiente cuadro aquí ya llegué al contorno fijo o clavo en mi contorno vuelvo a dejar mi hilera sin trabajar en la siguiente voy a envolver otra vez mis rombos en mi siguiente cuadro en mi siguiente cuadro o rombo envuelvo paso mi siguiente hilera a mi siguiente en la siguiente rombo llevo al contorno ahora voy de bajada envuelvo mi cuadro envuelvo mi cuadro envuelvo el siguiente cuadro paso mi siguiente cuadro o mi siguiente rombo la siguiente aquí ya llega al contorno dejo mi otra hilera en mi siguiente rombo voy a realizar lo mismo así se va a ver ahora en horizontal voy a envolver el mismo rombo que envolví en vertical o el mismo cuadro aquí voy a estar pasando por encima de los cuadros o del rombo ya que llegué al contorno me voy a regresar de la misma manera voy a envolver mi hilo o los cuadros y aquí ya estoy formando una florecita en cada cuadro ya que llegué al contorno aquí fijo dejo una hilera paso a mi siguiente hilera nuevamente voy a envolver hacia arriba envuelvo mi cuadro o mi rombo paso a mi siguiente cuadro 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 vuelvo a pasar a mi siguiente cuadro paso a mi siguiente cuadro a mi siguiente cuadro llego a mi contorno me voy a regresar otra vez envolviendo mi cuadro voy a formar estas florecitas en cada cuadro envolviendo cada cuadro vamos a ir realizando esta puntada llego del lado de hacia abajo envuelvo mi cuadro voy a envolver mi siguiente cuadro ya llegué a mi contorno voy a trabajar la siguiente hilera igual en todo el diseño bueno yo repito que en todo el diseño porque la puntada se va a hacer en todo el diseño que uno esté bordando y se aplica a cualquier diseño o sea frutas, flores, rosas hojas en todo tipo de diseño aquí voy a estar trabajando enredando todo mi cuadro y dejando una hilera sin trabajar aquí voy a estar trabajando enredando todo mi cuadro ya he terminada la puntada de los ochos con un tercer tono también con hebra doble ahora voy a pasar haciendo líneas verticales en el espacio que quedó en el que dejé libre de manera vertical voy a ir llenando los espacios como les comenté la pueden realizar en la base hágala un poco más cerrada para que la puntadita se vea mejor también se puede realizar esta puntada en una piña cuando uno realiza este tipo de puntadas en los diseños se hace a piña naranja canasta flores rosas en diferente color se ve pues diferente en la puntada pero aunque la hagan en diferente diseño sigue siendo la misma puntada y se ve bonita también aquí ya lleno en mi siguiente espacio ahora voy a trabajar de manera horizontal pero voy a ir pisando mi línea de tercer tono voy a pisar mi hilo y alzar mi hilo rojo con el amarillo en petatillo estoy pisando mi hilo verde y voy a alzar mi hilo rojo piso mi hilo verde y alzo el hilo rojo llego al contorno en mi siguiente hilera voy a hacer lo mismo pisando mi hilo verde y alzando el hilo del tono rojo con amarillo en petatillo y las florecitas van a estar alrededor del cuadro van a quedar en medio formando un cuadro así como se nota en el video van a estar dentro de un cuadro y así los voy a realizar en cada hilera sin dejar espacio pisando mi tono verde y alzando el tono amarillo con rojo y esto va a ser todo de la puntada ya con su contorno y pues gracias por ver mis videos espero les gusta la compartan con rojo con rojo